sabía que la papa aumenta la glucosa en sangre más que el azúcar de mesa una taza de papa tiene efecto similar sobre el azúcar en sangre que una lata de refresco de cola cuando la persona busca limitar los alimentos con alto contenido de glucosa pocas veces se piensa evitar las papas probablemente porque solemos asociar los alimentos con índice glucémico y g alto aquellos que contienen azúcar o saben dulce pero las papas tienen un g aún más alto que el azúcar una taza de papas tiene un efecto similar sobre el azúcar en sangre que una lata de refresco de cola según publica la fuente de la nutrición de la escuela de salud pública de harvard no toda la papa tiene el mismo índice glucémico depende de la variedad se encuentra entre un g entre 80 y 90 mientras que la sacarosa azúcar de mesa tiene un ig promedio de 65 el ig es un valor que indica la lentitud o la rapidez con que esos alimentos aumentan los niveles de glucosa en sangre los alimentos con alto ig hacen que el azúcar en la sangre y la insulina aumenten y luego bajen estos efectos pueden hacer que la persona vuelva a sentir hambre poco después de comer lo que puede llevar a comer en el exceso a lo largo plazo la dieta rica en papas y los alimentos ricos en carbohidratos y de digestión rápida similar pueden contribuir a la obesidad la diabetes y las enfermedades cardíacas porque es que la papa tiene un g más alto que el azúcar al más glucosa en la papa y el azúcar aunque resulte sorprendente porque la papa es tan compuesta en buena parte de almidón y el almidón se compone de larga cadena de glucosa el almidón de las papas se digiere rápidamente y con ello su ig puede ser casi tan alto como el de la glucosa sola el índice glucémico de la glucosa es de 100 puntos el azúcar tiene un menor ig que la papa porque no sólo es glucosa la sacarosa está formada por molécula de glucosa y una molécula de frutosa la frutosa se procesa de manera diferente en tu cuerpo que la glucosa una onza de carbohidratos de las papas tiene un doble de glucosa que el azúcar al papas como la carisma tenía con un ig bajo de 53 y la nicola con un ig medio de 69 en cambio una de las papas más populares la rusex bull bank tiene un ig alto de 82 importa como la cocina en investigaciones revelan que el puré de papas al momento de hacerlo y la papa roja hervida provocaron la respuesta glucémica más alta asar patatas y unir patatas tuvo una respuesta glucémica ligeramente más baja la revista de haba ex muestra que la batata hervida tiene un ig de 78 el puré al momento de hacerlo tiene un ig de 87 y la papa frita un ig de 63 en promedio deberían consumir papas depende de tu condición de salud y necesidades los alimentos con ig bajo tienen a fomentar la pérdida de peso mientras que los alimentos con ig alto ayudan a recuperar la energía después de hacer ejercicio los corredores tendrían a preferir los alimentos con ig alto mientras que la persona con diabetes opta por alimentos con ig bajo ya que no procesan bien la azúcar es las papas contienen nutrientes importantes entre ellos vitamina c potasio y vitamina bc pero no es la única fuente de este nutriente ni es la mejor según hardback el brócoli tiene casi nueve veces más vitamina c que una papa y los frijoles blancos tiene aproximadamente doble de potasio no